Antes de continuar con la muy interesante investigación en Molevka en Rusia, le quiero presentar esta sección, Homo Longevus, una que hemos diseñado para que usted pueda vivir más. Si usted es joven y usted quiere llegar a los 80, 90 años de edad con plena salud, con plenas facultades mentales, por favor tome nota lo que aquí le presentamos. ¿Cuáles son las grasas buenas? ¿Cuáles son las grasas malas? ¿Y cómo afecta cada una de ellas a nuestra supervivencia? La información con Beatriz Evangelista. Afirmar que no todas las grasas de nuestra dieta son malas requirió de la entrevista con quien más sabe en México al respecto. Homo Longevus entrevistó al doctor Joaquín González Aragón, autor del libro Salve su vida con Omega 3, que ha sido traducido a varios idiomas. La gente cree que todas las grasas son malas y las odian. Hay una cacería contra las grasas. Las grasas son muy importantes para nuestro organismo, pero hay básicamente dos tipos de grasas. Podríamos decir las grasas malas, las que no favorecen a nuestra alimentación, se llaman grasas saturadas. Son las grasas de origen animal, como la grasa que viene pegada a la carne, que viene en el pellejo del pollo, o como las grasas de la crema de la mantequilla. Son grasas en estado sólido. En los últimos años, las grasas trans también han entrado en la clasificación de grasas malas y no propias para el consumo humano, según explica el especialista. Las grasas transformadas, todo con lo que la industria prepara, toda la comida rápida, los alimentos en bolsitas, las papitas fritas, las pizzas, todo lo de la comida de franquicia se hace con grasa transformada. Las grasas buenas incluyen los ácidos grasos omega-9, contenidos principalmente en el aguacate y el aceite de oliva, y los ácidos grasos esenciales omega-3 y 6, que son lípidos o grasas en estado líquido. La palabra esencial quiere decir que el cuerpo no lo puede fabricar, al mismo tiempo que también significa que es indispensable para la vida. Todas las membranas de los 100 trillones de células de nuestro cuerpo requieren omega-3 principalmente, y omega-6 también en una proporción muy específica. La porción recomendada es de tres partes de omega-6 por una de omega-3, como se puede apreciar en la gráfica. De esta forma, los ácidos grasos esenciales omega-3 y 6, que son líquidos a temperatura ambiente, pueden incluso contribuir a cambiar el estado sólido de las grasas saturadas y del colesterol, que participan en el endurecimiento arterial y formación de placa. En los últimos 50 años, el hombre ha cambiado a tal grado su alimentación, que de un equilibrio de 1 a 3, lo ha llevado a un equilibrio de 1 a 30. Cada vez que freímos los alimentos, y más aún, cuando lo hacemos por prolongados periodos, además de disminuir su valor nutricional, convertimos una grasa buena, el omega-6, contenido en todos los aceites comestibles, en grasa saturada o grasa mala. Entonces, dos cosas. Úsenlos en cantidades mínimas. Agárrenle el sartén así, tomen su aceite de maíz, pónganlo en un aspersor y déganle así, y lo que agarre, para que no haya exceso. Y eso ya no está nocivo. El doctor Joaquín González Aragón, fundador del Instituto Mexicano de Estudios en Longevidad, IMEL, nos habló también de la dieta omega, que no descarta la grasa saturada, siempre y cuando se mantenga en niveles menores, como lo muestra la imagen. Cualquier persona que consuma ácidos grasos omega-3 de buena calidad, ojo, ya sea de soya o de linaza, ya sea de salmón o de bacalao, va a aumentar sus niveles de omega-3 y va a neutralizar el daño que le estaban haciendo los omega-6, y podríamos hasta decir que se podría dar el lujo de seguir comiendo sus cortes de carne, y podría consumir ese tipo de grasas sin tanto riesgo, como lo hace ahora, que consume tan poco. Omega-3. Lo espero en la siguiente emisión de Homo Longevus. Para Tercer Milenio, Beatriz Evangelista.